¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí con el juego de Captain Tsubasa Seguimos con la historia del episodio Tsubasa Y creo que me está encantando Me está encantando el juego Estos son los hermanos Derrick Jason Derrick y James Derrick En la serie En el juego en japonés se llaman Tachibana Se llaman Tachibana Pero se llaman Jason Derrick y James Derrick Soda Makoto Soda Este es Makoto Soda Es Ralph Peterson ¡Peterson! ¡Woohoo! ¡Marc Blender! ¡Marc Blender! ¡Marc Blender! ¡Marc Blender! Este es Jun Mitsukyu Que en la serie es En la serie se llama Julian Ross Wakashimasu Vale Wakashimasu es Ed Warner Es Warner Y ya está ¡May 잊me! ¡Feliz Ana! ¡Marc Blender! ¡Marc Blender r exterminio! La segunda vez que me habita de mojaros que la hinchada no se basa en toda la pierna. Y no te pasa nada a la sigla que no con ustedes. ¿Que tuve que en esta cara? ¡Me está! ¡No! Es el que... Oh, eh... ¡No, Julián! ¡Oye, todo suerte! ¡Misugi-kun! ¡Esto tiene problemas de corazón! ¡Ay, ay, ay! Esto pinta mal... Esto no mola nada Otra vez Otra vez Otra vez ¡Este, eh, este es el que hace más... Artes, artes marciales ¡¿¡¡¡NANI?! ¡Wakasimazu-kun! ¡Wow! ¡Musashi-kun! ¡Wakasimazu-kun! 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 Está ganchao. Obviamente, está ganchao. Misugi-san. ¡Muena! ¡Tokten! ¡Muena-kun! ¡Misugi-kun! ¡Coco de efectivo que es! ¡Misugi-kun! ¡Susión! ¡Nada, Mía! ¡Nada, imperio! ¡Misugi-kun! 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 ¡Ok, no! ¡Misugi-kun! ¡Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah! Este es el TOHO. Este es el Kira, que se llama Fleming. ¡Ahí malo! ¡Suscríbete al canal! 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 Que en la serie es Sandy Winters Y es el Hiroshi Fito Que es Clifford Yuma Hikaru Matsuyama Hikaru Matsuyama Matsuyama es Phillip Kalahana Y ahora si Oliverato Bruce Carpe? ¿Cómo? 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 Hugo... Ahora si ¿Cómo? 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 ¿Cuál? C social ¿Cuál? ¿Cuál es la imagen? Casi Casi ¿Cuál es la imagen? No, en realidad. ¿No pueden ver? Si, todos van a ver! ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen? ¡Sí! 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 ¡keca tiempo en ... ¡S lobby! ¡Qué sight-o ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Urabe! ¡Urabe! ¡Suscríbete! ¡Si no se la ganan, ¡es un buen saludo! ¡Eso es Nita! ¡Makashi toke! Urabe... Urabe... Oye, teneera... Ucaれてるんじゃねーよ Mitad era Patrick Everett Y...grave... Jack Morris Antaの幕は俺がするから よろしく、なんて 大好きな 伊都川の決勝算で 他の中西から決勝ゴールを座って ソウダンマコトダズン バラフェルトの? claro que si para que después que no nos pase lo ocurrido toma cuadrado 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 adios siguiente hacer regate vale toma toma vamos estamos haciendo el tutorial bien bueno lo hemos hecho bien comenzar partido comienza el partido y sube nos lo han quitado ya que mal eso eh no nos insultes lo siento mucho no nos insultes no nos insultes toma ya veremos ya veremos dice shoda makoto shoda que se esta flipando se esta flipando un poquito porque nosotros le marcamos un bolito asi de de primeras y ya esta y ya le hemos derrotado no pero aquí no hay arbitro es que aquí no hay arbitro el problema es este que no hay arbitro osea le podemos meter las hostias las hostias que le queremos que le queremos que se esta entra toma su vaso 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 pero nosotros vamos a hacer todo bien para que nos haga el partido bien y que podamos ganar, podamos ganar no la paramos, toma no, no, no uy, como has callado eso como has callado eso como has callado eso que me lo creo, como has callado eso ay, mamá no, 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 no menos mal y que sube No puede pasar ahora Toma Va a subirse a buena Aquí sugi, aquí sugi Nagano Nagano, Nagano Nagano es en la serie David Neumann Si, 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 si Llego, llego, llego No, fuera Osuna Llega No, no, no No, no, no Itakisugi En defensa Grandote Es Bob Daener 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 No, fue lejo No, no, no No, no, no No, lo tengo que marcar No Zona B Es que no sé para qué sirve la zona B esta Ah, bueno No Taki, 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 taki Llegas, taki, taki No Sabe de portería Llegó 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 No Llegó Tío, tío, tío No, no, no Buena Qué buena Iwami Qué buena Iwami en la serie Es Team Benz Benz Llegó, 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 Llegó A marcar Llegó Toma Fuera Subasa Izugi, Izugi No me falles Toma Izugi Izugi No me falles No me falles No me falles Toma Está cero Está cero Está cero Está cero Le podemos chutar Le podemos chutar No Esto no puede pasar ahora Esto no puede pasar ahora Igualmente la recupera Toma Taki Taki es Subasa No Izugi No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Subasa Subasa la recupera Izugi No Toma Nos ha driblado Y un buen drible Y un buen drible Subasa Izugi Izugi la tiene Izugi la tiene Oh A ver cómo nos va No, no, no Oda, oda, oda Buena Oh no No, no, no Esto es increíble Esto es increíble Esto para nada es el FIFA Esto para nada es el FIFA Para nada es el FIFA Porque es que además Es que en el FIFA tienes que ir tocando la En todo el equipo ¿No? Tienes que ir tocando la en todo el equipo Pero aquí no Aquí coges el mejor jugador Y ya Y te vas para la portería Y marcas Eso es lo mejor O sea Que la diferencia es brutal De Del FIFA De Hacia el campeón Subasa Es súper diferente Ah, oda En la serie Que os he dicho antes Billy Kramer 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 Todos los en Nankatsu Lo del New Team Nankatsu New Team Vale Eso es verdad Manabu Manabu ¿Eh? Manabu Okawa Nakawa Nakajawa 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 La pierna La lesión La lesión La lesionado 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 Seguimos con el partido, vamos, vamos, vamos. Se ha lesionado el que no está así, oye. Pero ¿por qué lo quieres lesionar? Es que lo ha lesionado de verdad, eh. No, no, es. Subasa va a seguir, eh. Subasa va a seguir seguramente. No quiere perder el tercer. Va, 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 va. Podemos ganar este. Este partido lo tenemos controlado. 0-0. Comienza la segunda, padre. La parte. Parte. Comienza la segunda parte. Subasa. La pasa para Nagano. Vaya, falta. Ay, ay, ay. Toma. No, no lo ha desblado. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora nos marcan. Oh, vaya. Y no es la para irse. Y se la para Morisaki, eh. El portero del Nankatsu. Del New Team. Uh, uh, uh. Toma. Fuera. Toma. Para Taki. Taki, 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 Taki. Una broma, eh. Una broma, eh. Eh, hoy. La broma es que Taki es el tercer hermano de Rick. Taki es el tercer hermano de Rick. Taki es el tercer hermano de Rick. Jace, a los hermanos. Sí, 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 sí. Es clavadito. No, clavadito, no. Es, es igual. Es igual Taki que los hermanos de Rick. Toma, se sube. No, tío. Vale, le está bajando la barra de... Se está cansando, eh. Toma. No pasan de medio campo. No pasan de medio campo ahora. No. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora. Igual me la recupera. No. No pasa. Ahora. No. No. Pero para. Ahora, ¿qué nos pasa? Ahora. ¿Eh? Tío. ¿Qué nos pasa? Toma, qué buena. Esa ha sido muy buena, eh, Morisaki. Morisaki. Para Bruce Harper. No. No. Oh, qué pasa. Oh. No. Qué pasa. ¡Chao! ¡Taki! ¡Vamos, Kisugi! ¡Sí, estudia! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Le ha bajado, eh! ¡Le ha bajado la barra, eh! ¡Le ha bajado la barra! ¡Al menos eso! ¡Kisugi! ¡Mira mi juego! ¡No pasan de medio campo! ¡No! ¡Esto no puede pasar! ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡No, no, no! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Este portero es más bueno! ¡Venga, hombre! ¡Que es más bueno que Benji! Bueno, que Benji tampoco. Pero, ¿qué es más bueno? ¡Es súper bueno! ¡Nos la para todas! ¡Va, va, va! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡It's a war! ¡No me falles! ¡Toma! ¡Llego, llego, llego! ¡No! ¿Pero qué pasó? ¡No, no, no, no! ¡Oda, esto por ti! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Que buena, Oda! ¡Que buena, Oda! ¡Qué buena, Oda! ¿Cómo le ha driblado? ¡Toma! ¡Oh, larguero, no! ¡Larguero, no! ¿Pero por qué no he ido a la escuadra? ¡Soda, no se está driblando! ¡Pero qué! ¡Mira! ¡Me estoy flipando! ¡Es que estoy flipando con ellos! ¡No, no, no, no! ¡Buena, buena! ¡Qué buena, Morisaki! ¡Es que es súper bueno, Morisaki! ¡Qué porner! ¡Triángulo redonda, X cuadrado! ¡Uh! Toma, la sacamos ¡Hitsugi! ¡Para Nagano! ¡No! A ver, si podemos marcar con Tsubasa No, no podemos ¡Esa agua buena! ¡Buena! ¡Qué buena, Isawa! ¡Esa agua, eh! ¡No, Nagano, Nagano! ¡Pero qué haces, Nagano! ¡Buena, Tsubasa! ¡Qué buena, Oliver! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! sí 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 vamos ahora sí podemos marcar hemos marcado con kisugi no tiene que ser con su asa tiene que ser con uno que haga el tiro con efecto vamos 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 ganamos el partido ganamos el partido o no con el tiro de cuchilla vale 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 el tiro en cuchilla vale vale tú tíranos lo que quieras que nos lo que nos lo vamos a parar y además como te marcamos vas a flipar chaval toma su asa y sugi y sugi y sugi con la parada no no ganó esto no puede ser esto no puede pasar su asa para aquí y sugi y sugi y sugi y sugi que buena para taki 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 chuta y ganamos el partido no me la puedo creer el secundaria nankatsu pasa la segunda ronda madre mía madre mía madre mía madre mía pero con el huellos que no está en la edad y sugi cheta y sugi que la pierna ahora los minutos A ver, si eres tú el que nos has lesionado, es que tú también Nos quieres perdonar tan fácilmente, nos quiere perdonar tan fácilmente Está alegre por perder, bueno, es que así se tiene que ser en la vida, alegre Ya-ya-ya-ya ¡Ahora de la pelea! ¡Puedes desplazarme el cuerpo! ¡Sí! ¡Ci... ¡Ciapten! ¡Huyuga-san! Saguada... Saguada es en la serie Danny Mellow ¿Vale? ¿Vale? ¡Imperdonable! ¿Qué? ¡Vas a pasarte caminando en el banquillo! ¿Pero qué dices? ¡Eso, eso! ¡Me quedo así! ¡Me quedo así! ¿Pero cómo vas a meter a Mark Lenders en el banquillo todo el rato? Segunda dios de Tomeo ¿Qué? 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 ¿Qué dice? ¿De quién? ¿De quién es? ¡Qué chafardeo, eh! ¡Qué chafardeo, eh! ¡No me lo creo! ¿Quién subió otra vez aquí? ¡Benji! Si alguien no se sabe la canción, la canto ahora, eh! ¡Oliver! ¡Benji! ¡Eh! ¡Benji! ¡Benji! ¡Oliver! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vamos a jugar un forzado, pero, por lo menos, hay un buen getejo! ¡Misaki, Toma! ¡Lleva, lograrlo! ¡Debe negar la B3! ¡Y la que hizo un precariedad! ¡Vamos a ver acá! ¡Ehm! ¡Doro Misaki! alguien que osea que alguien no sabe si alguien no lo sabe quien es es el que padre misaki estaba en francia claro porque su padre su padre es pintor y se tuvo que ir a 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 francia y el tambien porque es pintor su padre no me lo creo es secundaria, niki shogar niki quien sufria una de esas que tu vas a ya sabes Madre ¿Qué estás contando? ¿Le ganaron 6 a 0? Al secundario Al secundario Nakasawa No, no, es que el Hanawa es el equipo de 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 los hermanos Derrick Porque yo flipo El segundo partido que jugamos ¿Lo veis? Los hermanos Tachibana Del secundario Hanawa No me lo creo Nishihwaka Ese es el que Hemos ganado 6 a 0 Vamos a Masao Vamos Masao Vamos James No Vamos Vamos ¡Vamos! ¡El Hanawa! ¡Oh, sí! ¡Mucho tiempo! ¿Desde primaria? ¿Vale? ¿Desde primaria? ¡Pero si aquí tienen 14 años! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Jugar el tutorial? Vale, pues antes de jugar Que eso lo vamos... El partido lo vais a ver El próximo día ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Toma! ¡Vale, vale, vale! Ahora nosotros tenemos que centrar Y ahora... ¡Bumba! ¡Bum! ¡Adiós! Con nosotros... Ahora... Morisaki no es tan bueno Pues espero que os haya encantado el vídeo Si es así, suscríbete Y adiós ¡Adiós! ¡Adiós!